27 millones de esclavos en todo el mundo Hoy es alarmante que después de 3 años la cifra ha incrementado Hoy estamos llegando a 30 millones de esclavos en todo el mundo Y México se considera o está dentro de las cifras como el tercer país A nivel Latinoamérica y Caribe El tercer país de origen, de tránsito y de destino Un gran número de mujeres que son víctimas de trata mexicana Trasladadas a otros países ¿A qué me refiero con tránsito? A que México es un país de tránsito para trasladar mujeres Desde lo que es Sudamérica, Estados Unidos o viceversa Estados Unidos, Canadá a Sudamérica Y de destino es que aquí se refugian O aquí tratan a muchas mujeres de Sudamérica